Hoy me siento muy satisfecho y muy honrado de decir que se firmó ya el convenio de coalición entre el Partido del Trabajo, el Partido Movimiento Ciudadano, la Asociación Civil Morena y la Agrupación Política Estatal Alianza Ciudadana. Hoy estas cuatro fuerzas políticas sumamos esfuerzos para construir un proyecto unitario en Jalisco. Abrimos por supuesto la puerta para que el PRD pueda sumarse a este frente que habrá de dar la batalla en julio de este año y con esto dejamos claro que a quienes estaban pensando que nos iban a sacar del camino, que quienes pensaban que no íbamos a estar dando la batalla por el gobierno del Estado, se equivocaron. Hoy estamos ya en pie de lucha y listos para enfrentar este gran reto con mucha decisión, con mucha determinación, muy satisfecho y muy agradecido con todas estas expresiones políticas que hoy nos reiteraron su confianza y confío que en los próximos días, en las próximas horas, el PRD pueda entender la importancia de este frente ciudadano que estamos construyendo y pueda sumarse este esfuerzo por transformar la historia de Jalisco. En la tarde me uno a la gira de Andrés Manuel, vamos a arrancar los recorridos por todo el Estado, vamos a organizar rápidamente la estructura que tenemos cada una de estas fuerzas políticas, vamos a buscar a las mejores mujeres y los mejores hombres para encabezar los diferentes espacios de candidaturas a cargos de elección popular y construiremos rápidamente un proyecto que pueda ser competitivo y que dé la batalla en cada municipio del Estado de Jalisco. Este movimiento es un proyecto político que busca darle una sacudida a la vida política de Jalisco, es un proyecto que busca romper con la lógica de los partidos, es un proyecto que busca decirle a la gente que no podemos seguir votando pensando en colores y en banderas, que tenemos que entender que la diferencia la hacemos las personas, los principios y los proyectos, y por eso el día de hoy arranca un movimiento que va a sentar un presente muy importante de cómo se puede hacer política desde la trinchera de los ciudadanos, rompiendo, insisto, con la lógica de los partidos. Al final se trata de entender que el día de hoy triunfó el movimiento ciudadano que busca construir alternativas para Jalisco y para México. El día de hoy es un triunfo de los ciudadanos que buscan desafiar a las burocracias y a las dirigencias partidistas. El día de hoy triunfó la voluntad de muchísima gente que cree que se puede construir una alternativa para Jalisco y por eso para mí el día de hoy es un día que hay que estar contentos y hay que estar más comprometidos que nunca.